Hola a todos. Entonces me gustaría hablar de una idea que tiene más que ver con el campo de la economía conductual, que es la idea del sesgo de supervivencia. Quiero hablar un poquito de ella porque el caer en ese sesgo es algo que permite que algunas ideas de izquierda, algunas ideas intervencionistas, se vuelvan populares, ¿no? Y, pues bueno, iluminar la existencia de este sesgo pudiera ayudar a que la gente sea un poquito más crítica al momento de aceptar, bueno, de escuchar narrativas avanzadas por la izquierda, ¿no? Por la gente que promueve la intervención gubernamental en la economía. Y bueno, ¿qué es el sesgo de supervivencia? Pues, digamos, en términos más o menos técnicos podríamos considerarlo como el sesgo que te hace evaluar las características de una población de acuerdo con las características de una muestra que pasó por un proceso de selección el cual tú no estás tomando en cuenta, ¿no? Entonces, este es un sesgo porque te lleva a tomar conclusiones no apropiadas, conclusiones sesgadas, ¿no? Voy a poner, voy a poner múltiples ejemplos para que se entienda la idea de qué es el sesgo de supervivencia. Por ejemplo, podríamos empezar con el ejemplo de un grupo de estudiantes a quienes se les aplica un examen, ¿no? Digamos. Entonces, de entre todo este grupo de estudiantes, digamos 100 estudiantes, 10 aprueban el examen, ¿no? Y de esos 10 que aprobaron el examen, tú te acercas y dices, wow, necesito saber cómo es que le hicieron para aprobar, ¿no? Te acercas con estos 10 y 8 te dicen, mi método de estudio consistió únicamente en abrir el libro de la materia una hora antes del examen, ¿no? Y los otros dos que pasaron te dicen, sabes que yo estuve estudiando durante todo el semestre para asegurarme de que pudiera tener una buena nota o mínimo aprobar el examen, ¿no? Y a través de esta muestra, que pasó un proceso de selección, es decir, el examen, tú concluyes, ah, entonces el mejor método de estudio es estudiar una hora antes, ¿no? Estudiar a la mera hora y hacerte menso durante todo el semestre. Y promueves este método de estudio y les aconseja a todas las personas que conoces, es el mejor método de estudio, estudiar una hora antes, ¿no? ¿Cuál es el problema con esta conclusión? Pues bueno, que ignora a las otras 90 personas y qué hicieron esas otras 90 personas para estudiar, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Te pones a analizar, ok, vamos más bien a ver cómo les fue también a quienes no pasaron este proceso, a quienes no sobrevivieron el proceso de selección. Y te encuentras con que la mayoría, o bueno, todos los que no aprobaron, también siguieron ese proceso, ¿no? Esos 90, todos siguieron el mismo proceso de no estudiar hasta una hora antes, ¿no? Y entonces te encuentras ahora con una imagen más completa de lo que realmente pasa, ¿no? 98 personas decidieron estudiar a la mera hora y de esas 98, 90 no pasaron. Y dos personas estudiaron todo el semestre y esas dos personas pasaron el examen. Eso ya te permite entender, ah, bueno, estudiar todo el semestre, en este ejemplo, en este ejemplo muy simple, tiene una tasa de éxito del 100%, ¿no? Tasa sumamente superior a la que te encuentras cuando dos personas, perdón, ocho personas de 98 pasaron con el método de estudiar a la mera hora, ¿no? Eso es el sesgo de supervivencia. Y evidentemente cuando se ignora que ese sesgo existe y se toman conclusiones únicamente tomando en cuenta la muestra que sobrevivió, las conclusiones van a ser equívocas, ¿no? Este sesgo se presenta en muchos lados, ¿no? Y es muy común verlo, por ejemplo, el caso de los multimillonarios Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, este, todas estas personas, muchas de estas personas, Richard Branson, por ejemplo, quienes te encuentras que dicen, ah, yo no terminé la universidad, yo me salí de la universidad, y ven, soy multimillonario, ¿no? Se lleva a la conclusión, oh, entonces no terminar la universidad es la receta para volverme una de las personas más exitosas del mundo. Cuando te pones a analizar la muestra de miles de millones de personas que habitan en este planeta y te encuentras con qué te dicen los datos, te encuentras una historia muy diferente. Es decir, que la educación superior sí incrementa en promedio el salario que puedes esperar ganar, ¿no? El de tener una educación superior, ¿no? Cosa que no entiendes o cosa que ignorabas si únicamente te ponías a analizar la muestra de sobrevivientes, ¿no? También pasa mucho en los deportes. Te acercas con algún campeón, por ejemplo, de artes marciales mixtas, que es mi deporte favorito, y le preguntas, oye, ¿cuál es tu método? ¿Cuál fue tu método para volverte campeón de artes marciales mixtas? Y te dice, el sparring duro. El sparring es cuando te pones a enseñar con tus compañeros de academia, una pelea real, así como una pelea real, ¿no? Y hay diferentes niveles de sparring. El sparring duro es cuando te das con todo como si estuvieras literalmente ya luchando por un campeonato, ¿no? Te encuentras entonces con este campeón que te dice, el secreto de la victoria, el secreto de ser campeón es hacer sparring duro. Todo el tiempo, ¿no? Y dices, ah, ¿qué voy a hacer sparring duro todo el tiempo? ¿Qué pasa cuando analizas la muestra de todas las personas que hacen sparring duro? ¿Se vuelven todas campeonas? No. De hecho, la historia es diferente, porque hacer sparring duro no te permite trabajar, pulir tus habilidades, te produce mucho daño cerebral, etcétera. Entonces te encuentras con que realmente esa sería una conclusión equivocada. Podríamos seguir y pintar, pues, cómo es que el sesgo de supervivencia opera en muchos lados, pero pues creo que esos ejemplos bastan para entender la idea principal, ¿no? Y, ¿qué tiene que ver esto con, pues, el espacio en el que estoy describiéndolo con el canal, con México Libertario, etcétera? ¿Qué tiene que ver esto con las ideas de la economía, con las ideas del libertarianismo particularmente? Es bastante sencilla la idea de por qué esto tiene que ver, esto se está presentando en ese espacio. Pero creo que nada, pues, es uno de, va muy acorde con el nombre del espacio, ¿no? Lo que no se ve, José, ese es un ejemplo perfecto de lo que no se ve, de lo que Bastián advertía que es lo que no se ve. Cuando caemos en esas cosas de supervivencia, estamos dejando de ver la mayor parte de la historia, ¿no? De lo que pasa, la mayor parte de la población que no sobrevivió al proceso de selección, ¿no? Y, en términos de cómo es que este sesgo opera, digamos, dentro de la esfera de ideas libertarias, la forma en la que este sesgo es negativo y la razón por la cual lo menciono en ese espacio es, cuando tú evaluas estas ideas de izquierda, particularmente voy a presentar una, ¿no? Esta idea de que los empresarios explotan a sus empleados, ¿no? Que los empresarios ganan dinero a cosa explotada a los empleados y la prueba está en el hecho de que existen las ganancias, porque esas ganancias implican que le estás dejando de pagar a los empleados por su productividad, ¿no? Dinero que le estás quitando, que el empleado produjo, y tú le estás quitando, ¿no? Simple y sencillamente. Cuando tú crees en el sesgo de supervivencia y únicamente te pones a analizar negocios exitosos, es muy fácil caer en la trampa de creer que eso es cierto, ¿no? Decir, ah, bueno, pues todos los negocios que yo veo operando, que yo veo ganando dinero, efectivamente, pues ganan dinero y esto, pues, me parece que le presta credibilidad a esta idea de la izquierda, ¿no? ¿De dónde sale ese dinero? Pues del dinero que no se le está pagando a los empleados, ¿no? Los empresarios son explotadores, ¿no? El capitalismo está, el libre mercado, parte esencial del capitalismo, está construido sobre la explotación de los trabajadores, ¿no? Es lo que la gente de izquierda generalmente opina. ¿Qué pasa cuando por el contrario te pones ahora así a analizar? No a los negocios exitosos, no a los negocios que sobreviven, sino a todos los negocios, a todos los emprendedores que se aventaron a crear una empresa y a todos los negocios que fracasaron, que nunca llegaron a producir ganancias, que perdieron dinero, ¿no? La historia, pues, ya es muy diferente, ¿no? Porque cuando te pones a analizar y te pones a ver que realmente la mayoría de los negocios no funcionan, que si un día te das una vuelta por una plaza comercial, pones atención qué local, qué negocios ocupa cada local, por ejemplo, y en un año vuelves a hacer el mismo ejercicio, te vas a dar cuenta que muchos nombres cambiaron. ¿Por qué? Porque, pues, muchos negocios fracasaron, muchos negocios simplemente no empataron con lo que el público quería y, pues, dejaron de existir, que es la realidad, ¿no? Y es la mayoría, el caso de la mayoría de negocios nuevos, de productos nuevos, el fracaso, esa es la realidad de quienes emprenden, ¿no? Y cuando consideras esto, te das cuenta entonces, por ejemplo, una, ¿cómo podría ser creyible la idea de que el empresario, en general, todos los empresarios explotan al trabajador? Cuando en la mayoría de los casos, el empresario perdió dinero para dárselo al trabajador. Porque si tú ahorraste, no sé, 200, 300 mil pesos para poner un negocio, pediste el resto del dinero prestado al banco, etcétera, y, pues, tú emprendiste, te contrataste a un par de personas, todos esos gastos fijos que son los gastos de personal, renta de local, pago de insumos, bueno, los insumos son un costo variable, este, la renta de locales, por ejemplo, esos gastos fijos, pues, son no negociables, se van a pagar sí o sí. Lo que quede, lo que pudiera quedar ganancia es lo que tú esperas quedarte, ¿no? Pero la ganancia no siempre, o el resultado del ejercicio de sustraer costos de ganancias brutas no siempre es positivo. Muchas veces pasa, especialmente durante las etapas tempranas de un negocio, que, pues, te encuentras con pérdidas. Y los negocios que no sobreviven en esas etapas tempranas, pues, se encontraron únicamente con pérdidas a lo largo de todo el tiempo que operaron. El empleado sí recibió un salario, pero el emprendedor nunca vio ganancias. Al contrario, vio perder sus 200, 300 mil pesos que había ahorrado durante tanto tiempo, porque, pues, el negocio no pegó, y el dinero que invirtió, pues, ya se perdió. No puede ir él a decirle a los empleados, ¿sabes qué? En este caso, las ganancias fueron negativas, entonces, regrésame lo que te pagué, eso no se puede hacer, ¿no? Y esto nos lleva a una idea muy importante dentro de la teoría económica, y claramente no está limitada al contexto de la economía, aplica en todas las esferas de la humanidad, y es que el riesgo es un costo. El riesgo es algo que a nadie le agrada, claramente, ¿no? La posibilidad de que tus planes salgan mal en cualquier esfera de tu vida es algo indeseable, ¿no? Es algo que quisieras no tener que enfrentar, pero que, sin embargo, es parte de la vida. Y, pues, evidentemente, al ser parte de la vida, es algo que opera también en los mercados, en las actividades económicas. Entonces, cuando tú analizas, no solamente los negocios que son exitosos, sino a todos los negocios, más bien, que se crearon, y ahora sí consideras a la enorme cantidad de negocios que no pasó el proceso de selección, que es el mercado, la competencia en el mercado, pues encuentras con la idea, o con la realidad, más bien, de que poner un negocio de riesgos, ¿no? Que implica riesgos, ¿no? Este riesgo, por ejemplo, este riesgo no es el mismo que ser un empleado. Claro, o sea, ser empleado implica cosas de oportunidad, o sea, todo implica cosas de oportunidad, todo implica riesgos, ¿no? Sin embargo, el riesgo de ser empleado es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque tú tienes garantizado un pago mensual, quincenal, semanal, cual sea el acuerdo, ¿no? Tú tienes garantizado que en tanto sigas trabajando para esta empresa, para este emprendedor, vas a percibir un salario. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, en este ejercicio de decir, yo no incurro riesgo, estás pagando, así podríamos verlo, pagando con el potencial de mayores ganancias, estás sacrificando ese potencial de mayores ganancias al no emprender tú, por ejemplo, al no tomar parte de los riesgos que el emprendedor sí incurre, estás sacrificando eso diciendo, ok, yo pago este potencial de ganancias adicionales y dinero adicional por la certeza de que voy a recibir un salario cada mes. ¿Sí me explico? Por el contrario, el emprendedor sacrifica la estabilidad que viene de la mano a tener un empleo fijo, ¿no? La estabilidad, entre comillas, la estabilidad de tener un contrato que diga que va a ganar 10 mil pesos a la quincena por la posibilidad de ganancias, ¿no? En este caso, como el emprendedor está incurriendo el riesgo, tiene que existir la posibilidad de ganar más, ¿sí? Porque le estás pidiendo a alguien que haga algo indeseable, tomar un riesgo, ¿no? Si no existiera ese incentivo para tomar riesgos, la gente no tomará riesgos, porque repito, el riesgo es indeseable, nadie quiere tomar riesgos, ¿no? A nadie le gusta la idea de perder lo que tiene, ¿no? De que sus planes se vayan por la hora, de que tu vida se vea arruinada, de que sus prospectos financieros se rompan porque tu negocio quebró. A nadie le gusta esa idea, ¿no? Entonces, el emprendedor necesita el incentivo de posibles ganancias adicionales, ¿sí? Para poder emprender. Y el empleado necesita el incentivo de no incurrir en riesgos, así sacrificando el potencial de ganancias adicionales, pues para ser empleado, ¿no? Son dos caras de la moneda. El empleado está pagando, repito, con ese potencial de ganancias que está sacrificando, por la estabilidad. El emprendedor está cobrando para asumir la inestabilidad, para asumir el riesgo, la incertidumbre. Y esa es la idea que mucha gente no comprende. Mucha gente, pues, se queda con... Yo solo veo negocios exitosos, pues, ¿por qué? Porque los negocios que tú ves son negocios, o sea, los negocios que ya viste, que no dejas de ver jamás, que el McDonald's, que el Burger King, que el Walmart, que Amazon, que todo eso. Son esos negocios que ya se vuelven, pues, parte, vuelven cotidianos, los ves todo el tiempo, son los que sobrevivieron. Y si tú tomas tus conclusiones, tú formas tus conclusiones, perdón, a partir únicamente de esos negocios que sobrevivieron, pues, tus conclusiones van a ser equivocadas, como en los ejemplos que puse originalmente. Es importante entender esta parte. No existe tal cosa como la explotación de los empleados dentro del sistema de libre mercado, porque lo que simple y sencillamente se está presentando es un caso de renunciar al riesgo y de absorber el riesgo. Quien renuncia al riesgo paga de alguna forma por renunciar a ese riesgo. La misma razón por la que tú le tienes que pagar a una aseguradora para que la aseguradora asuma el riesgo de que pase en el evento de que tú choques, ¿no? Tú te deshaces de ese riesgo, pero como estás deshaciéndote un riesgo, tienes que pagarle a alguien para que ese alguien llegue y diga, ok, yo lo tomo. Tiene que existir el potencial de ganancias adicionales. Lo mismo que pasa con una aseguradora, ¿no? Cuando tú adquieres un seguro. Es una situación muy similar cuando tú decides ser empleado en lugar de emprendedor. Pago porque alguien más asuma mi riesgo y quien asume el riesgo tiene que al menos ver la posibilidad de ganar más de lo que ganaría de otra forma, ¿no? Entonces, eso concluye la idea de cómo es que el riesgo de supervivencia opera y cuáles son sus implicaciones como dentro de este campo del libertarianismo y todo eso, ¿no? Cómo es que caer en este sesgo es lo que nos hace creer ideas de izquierda que, pues, no guardan relación con la realidad, ¿no? Entonces, hay que ser cautos y, pues, sí, dejar de pensar únicamente en quienes sobreviven al momento de sacar nuestras conclusiones.